Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que ahora estais viendo mi video Este es un video de Final Fantasy Brabex, mius Señores, vengo a subirle una batalla más con Shin, pero un poco más free to play Vamos a ir con Kimari, con Seymun, con Waka y con Tidius Waka va a ser un tanque físico autoprovoque, que está equipado con dos cupos muletos que dan 50% de atracción pasiva Nosotros hacemos el 100%, tenemos Coleteo de la Pureza, que el True Master define el Loto Blanco Que nos da antiestado alterativo, que recuerden que el autoprovoque le da petrificación y parálisis Lo cual, no queremos eso Le pusimos el arma de dos manos del True Master de Valtier Valtier, un mundo y siete que llega en Nueva Mission Lo que es un arma de dos manos, y para jodernos, no le hace falta Tiene Dragón de los Mares, que es el Super True Master de Kaito De cinco que llega a siete Que nos da 30% de evasión física Tiene Voltereta, que es la materia que se consigue en el trial del Cactillon Que nos da 20% de evasión física Y ahora tenemos nada como el peligro que el True Master de Jesse avalancha la unidad de Final Fantasy VII Que tiene limán 20% y evasión física 20% Y con todo junto, nos da un total de 100% Y hola Cerulia, para poder compaginar en los turnos, para compaginar con Tidus y con Waka Y vamos a llegar a Seymun Tiene toda habilitariedad y especial posible, porque este monstruo hace ataques de especial un poco fuertes Y necesitamos que Seymun lo sobreviva Tiene Nirvana, que es el True Master de... El Super True Master de Juna Tiene el True Master de Juna Que nos dieron en su evento, nomás que está mejorada Tiene el True Master normal de Juna Que tiene Reina Valdea límite por turno Y a Juna obviamente le voy a dar especial 500% Pero, no se lo vamos a poner a ella Tenemos el Super True Master de Sylvie La de 5 que llega a 7, que tiene especial 194 La ropa de Juna, que es su Super True Master de la Juna que llega a 7 Que nos da 78 de especial Y daño de evocación 20% Coleteo de Yurasha que nos da vitalidad 30% y nos recarga vitalidad cada turno Y especial 95 Tiene pendientes dulces que tienen vitalidad 300 Defensa y especial 45 Y 30% extra de vitalidad Tiene su propio True Master Tiene protección del bosque que es el True Master de Emelia Una unidad Neo Vision Que le da vitalidad y especial 40% O la Cerulia para poder compaginar también Y me encantan los Chocobo, vitalidad y... Han destado alternativos por las dudas Y tienen la carta de Emelia Que tiene vitalidad 1000, especial 700 y vitalidad extra Y ahora Waka Tiene una espada de Tidius que es la que nos dieron en este evento Tiene la ropa que se pueda sacar en el evento de Final Fantasy XII Con ataque 55 Defensa y especial 28 Defensa y 52 de especial Esto no lo va a sumar porque no tenemos espada grande Y ataque 30% extra Y especial 30% extra También tenemos el True Master Digo, el accesorio Que nos dieron en el evento de Taiba Que nos da 60 de ataque y 25 de daño al límite El Super True Master de Edgar, Rey y Figaro Que nos da anti-estabas alternativos El Super True Master de Clone Neo Vision de Final Fantasy VII Que nos da aumento de 200% Y va a llevar una sola arma en ambas manos Y también tenemos la materia de Equipar Espadas Que si consigue en la historia, hagan la historia Mata a espíritus Recuerden que Shin es un espíritu Y lo simple de Cedera Que aumente el daño de combo 100% Que es el Super True Master de Lightning Redentora de Almas Tenemos 2.75 de espíritus y 2.75 de límite No la llevamos a full Y Tidius Tiene su espada mejorada El mismo traje que tiene Riku Y esto que los amigos tienen que hacer el evento de Vision War Repítanlo muchas veces para sacar los equipamentos Aún no está mejorada al máximo Pero recuerden que nos da mata espíritus físico y mágico 50% Y aún puede tener mucho más ataque y vida Aprovechenlo Y... PN Seraph y el True Master de Red De Shinofantasy 7 Y el Collar de Yuna El Super True Master de Yuna De la Yuna No Vision Que nos da daño de 50% Aumento del daño de evocación Y... Aumento de ataque pasivo A Tidius Y a Yura Le da aumento de especial extra Y a Tidius 500% de ataque básico extra Y su espada también le da Con sus mejoras Ataque pasivo extra 500% de ataque pasivo extra Su propio True Master tiene Mata espíritus Y... Prueba de madurez Que es el True Master de... De Roca en No Vision Y Luz Sin Precedera para el daño de combo No llevaremos nada de Crash of Will Y Tidius tiene la carta de... Amigo o enemigo que nos dieron en este evento Y Waka tiene la carta tal que nos dieron en el sexto aniversario Un nuevo viaje Todas las cartas son accesibles Todos los equipamientos son accesibles muchachos Así que... Ah, y Bahamun Da 50% de mata espíritus Leviathan 75% de mata espíritus Y Rubi 50% de mata espíritus Muy bien gente Unes mostró el equipamiento Los accesorios Los experts Las cartas Vamos a la batalla Yo les voy a decir que hacer paso a paso Y porque llevo a Kimari Por un turno específico El turno número 3 Muy bien Primero Seymour Lo que va a hacer es Protegernos Con Proteger Mágico 5 Que no solo va a darle barrera Vamos a cubrir por 4 turnos Vamos a potenciar los parámetros 2-2-30% Y reducción de daño 50% Con Waka haremos su límite Para debuffar el 87% De defensa y espíritu Y debuffar el 120% De todos los elementos Con Waka Con Kimari Vamos a hacer O la Cerulia Con Tidius Aquí haremos su Magnus Especial de Az Y golpe rápido plus Y mandamos primero Waka Y ahora los dos Muy bien En el primer turno No le haremos mucho daño En el segundo turno Ya empezaremos a hacer Algo de daño Con Seymour Lo resistimos Como tiene mucha vida Y especial Aguanta fácilmente Defendemos con Seymour Con Kimari Volvemos a activar O la Cerulia Para que compagine Con Tidius Haremos su límite Con Waka Haremos triple veces rápido Golpe de drenaje Y Mi pelota Hace Estragos Bien Mandamos a Tidius Y compaginamos ¡Pum! Bien gente Ahí le hicimos Un buen que Tidius De modo normal El límite es rapidísimo Por eso mandamos Los tres juntos Ahora Con Seymour ¿Qué hacemos En este turno? Defendemos Este es el turno primordial Kimari Va por esta razón Premonición De Final Fantasy X Ok Nos va a hacer Dos golpes físicos Potentes Y no tenemos Seymour Que nos cubra El daño mágico La Kimari Que nos haga Escribir los dos Golpes físicos Que la pueden pasar mal Pero si no tienen Un Kimari Recuerden que lo están Regalando Para conseguir También Pueden llevar A Inke Evoque a Golem Para resistir Los golpes físicos Pero tendrán que poner Todos en modo de defensa Pero si llevan así No vamos a tener Que hacer nada Ahora con Kimari Y ahora con Wakka Vamos a poner Balón de agua Plus Que el debuff Agua 130% Recuerden que el debuff Del límite Es 120 Y ahora con Tidius Haremos triple Golpe rápido Plus Y Ah no Vamos a hacer esto Gente Vamos a activar Y vamos a hacer Triple golpe Ves Rápido Plus Y atacamos Bien como lo esquivamos Y Semun solo recibe El golpe especial Con Semun Volvemos a defender Pobrecito Con Wakka Vamos a hacer Triple Un 4 triple Ves Con Kimari Volvemos a hacer Volvemos a compaginar Con Ola Cerulia Y con Tidius Haremos su super límite Primero que esté un poco Más lento Le mandamos 1, 2, 3 Ya Y miren El daño que le hicimos Ahora señores En el próximo turno Lo liquidamos Bien que es gravedad No le hará casi ni daño Y con Wakka Haremos su límite Con Semun Haremos su límite Con Kimari Haremos Ola Cerulia Con Tidius Y el plego de golpe Rápido Plus Vamos a hacer los dos límites Para tratar de ganarle Gente Miren que Semun Es un poquito lerdo Pero lo vamos a utilizar igual Bien A la cuenta de 3 Primero mandamos a Semun Esperamos unos segundos Mandamos a Wakka Y listo Bien gente A la cuenta de 3 2 1 Ya Demun Wakka Esperamos 1, 2, 3 Ya Y patatín patatán El enemigo murió Bueno En realidad no murió Se va a ir Pero bueno Kim se retira Y el enemigo Y patatín patatán El enemigo se fue Y bueno gente Este es mi humilde batalla Para pasar A Shin Sin Un Tidius Sin Riku Sin Riku Y para llevar los 5 turnos Goberán Tidius Siempre será Tidius Hará el daño que tenga que hacer Con Wakka También hizo su parte Semun También hizo su parte No mucha pero Lo llevó solamente para joder Para que haga algo Y bueno gente Esta ha sido Mi humilde batalla Un poquito más Pre-to-play Más escasa Sino un tido Súper mamadísimo Sin equipamiento De Crash of Will Porque he visto mucho En internet Me han dicho por Facebook O por privado Que no tienen equipamiento De Crash of Will Que son muy nuevos Que no tienen tantas cosas Y esto fue Lo más ligero Que pudo hacer Para ustedes gente Espero que les haya gustado Mi guía Que les sirva Díganme en los comentarios Si aún tienen problemas Con este monstruo Que hay complicaciones Tienen Que unidades tienen Y yo les voy a ayudar A hacer una party Con los que tengan En fin gente Yo soy Ximi Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima Ximi 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 Ximi